Tips que debes saber si visitas por primera vez el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Para ingresar a las instalaciones deberás portar siempre tu carnet o también puedes escanear el código QR siempre en tu dispositivo electrónico. ¡Listo! Así de fácil puedes ingresar a las instalaciones. En el primer nivel del CRAI podrás encontrar las salas de estudio grupal. Estas mesas están diseñadas para compartir y estudiar con tus compañeros. Recuerda que en estos espacios está totalmente prohibido el consumo de alimentos y bebidas. También está totalmente prohibido permanecer sentado en el suelo en los pasillos de las libreras. Recuerda si tomaste un libro puedes devolverlo en los carritos para que el personal del CRAI los reubique nuevamente. Antes de salir de las instalaciones del CRAI el portero revisará tus maletas. Esto nos permite resguardar y proteger nuestro material bibliográfico. Si tú prestaste un libro deberás presentarlo al portero para garantizar que el préstamo haya sido efectivo. Toma en cuenta todas estas recomendaciones al momento de visitar nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.